Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas al canal, bienvenidos a un vídeo muy muy interesante que era necesario que lo trajese ya debido a un boom en la moda que viene ahora en veranito de como tienen los abdominales marcados y nos ponemos a buscar en redes sociales, en internet, en youtube, en miles de sitios y muchos cuentan cosas que si que verdad que funcionan pero hay que ser francos francos y sinceros y en este vídeo yo voy a ser sincero, voy a contarte por qué no tienes los abdominales marcados bueno aparte de que ya sabes por una mala alimentación etcétera pero lo que no te cuentan es decir tú empiezas a tener un déficit calórico, empiezas a comer bien pero aún así no se te marcan haces abdominales, haces tal, ya sabemos todos que no por hacer más abdominales te van a salir recordar que abdominales los tenemos todos, tanto oblicuos como esa línea alba, la zona superior todos tenemos abdominales, ahora bien algunos los tienen tapados por tejido adiposo sobre todo a nivel subcutáneo y otros por retención de líquidos, otros por ascitis pero hay gente que lo tiene marcado, obviamente si tus abdominales están marcados es porque tienes poco tejido graso en esa zona del abdomen, hoy te voy a contar por qué no tienes abdominales marcados lo que no te cuentan, quiero ser sincero porque algunos no se mojan, siempre hablamos del déficit calórico déficit calórico, un déficit calórico y depende del tiempo que ya pero hay que contar más cosas y por esto no se tienen, también vengo a ser un poco franco y duro y ya está pues lo siento mucho al que le pese pero es que yo creo que es así para que podamos entenderlo todos venga vamos allá, vamos a ver, antes de empezar distinguir entre un abdomen natural y un abdomen de un tío que va cargado me refiero también, he dicho tío pero también puede ser una chica, perfectamente a la izquierda tenemos una foto de abdomen conseguido completamente natural obviamente tanto la chica como el chico son abdomenes o es un torso que se puede conseguir de manera natural a través de una buena alimentación, ejercicio, actividad física de manera regular y niveles bajo de estrés a dormir bien, es decir, una persona sana que se alimente bien y que haga ejercicio de manera regular puede tener este abdomen, obviamente dependiendo de la persona pues estará más marcado o menos marcado dependiendo también del déficit que haya sometido a su cuerpo pero ese abdomen está sometido, está, es de manera natural a los de la derecha, que hay gente que se piensa que puede tener ese abdomen, ese tío va cargado a la parte de que tiene un kilo de photoshop pero es que todavía sigo alucinando con la gente que se piensa que puede tener esos abdominales los de la parte derecha, ojo, de manera natural es que es imposible, ese tío va cargado hasta las cejas de embluterol, de salbutamol, de fedrina, de estimulantes, de diuréticos, de furosemida no lo sé, pero vamos, va cargado, ese tío va cargado entonces, ese abdomen, de manera natural, olvídate no lo vas a conseguir jamás en la vida, al menos de manera natural ya tenga la genética del rey león ya tenga la genética de Conan que ese abdomen es imposible conseguirlo de manera natural vale, ahora nos encontramos con esto, eres una persona que por las razones que sean, tienes un abdomen más o menos de este tipo menos hinchado, no tan hinchado dependiendo también del abdomen de la persona, de la altura, etc si tú estás en esta situación olvídate de sacar abdominales olvídate es que, en primer lugar, para poder sacar abdominales y que se te puedan marcar tienes que partir de una situación y esa situación es delgadez de manera natural, eh, estoy hablando o sea, tienes que estar delgado o sea, una persona que, eh... quiera conseguir estos abdominales lo que estáis viendo aquí en la parte izquierda tienes que estar delgado este tío, eh, obviamente si los quiere marcar un poco más puede hacerlo si se mete a un buen si se pone en déficit calórico podría rebajar un poco más a lo mejor con la ayuda de algún diurético así, una plantita natural podría rebajarlo un poquito más pero, eh... hay que estar en esta situación obviamente no puedes estar en esta situación y querer que los abdominales se te marquen en tres meses porque es imposible olvídate aparte que luego habrá eh... piel suelta por la pérdida de colágeno y si la pérdida de peso es muy brusca o muy excesiva eh... favorecerá también esa piel caída, ¿no? esos colgajos esa holgadez de la piel pues que va eh... pues sí puedes tener poca grasa pero al final tu abdomen se verá tapado por tanto, si estás en esa situación olvidaros lo primero que tienes que hacer es adelgazar cambiar los hábitos de vida estilo de vida ejercicio uno año y medio dos años dieta sana total con un... con una práctica de ejercicio físico reduciendo los niveles de estrés al máximo eh... manteniéndote emocionalmente estable y... y cuando estés en esta situación que va a ser complicado cuando ya estés en esta situación entonces eh... ponte a pensar en cómo marcar más los abdominales pero hay que partir de esas situaciones obviamente no puedo partir con esta... eh... con esta barrigota obviamente ahora tenemos por ejemplo este caso eh... nos sobran algunos kilitos ¿no? nos sobran un poquito de tejido graso por ciertas partes del cuerpo y queremos rebajarlo como... en esta ocasión en estos casos lo importante siempre es hacer actividad física una... una parte importante también de los abdominales marcados cuando vemos a algún youtuber o lo que sea es que los youtubers muchos de ellos que tienen abdominales muy marcados es porque llevan años entrenando tres, cuatro años cinco años seis años muchos años de entrenamiento de hacer alimentación de tomar suplementación de entrenando muchas horas hay un sacrificio ¿qué pasa? que él tiene muchísimo más fácil eh... que su abdomen eh... pues se marque mucho más ¿no? y sea mucho más notable también hay que decir que la genética juega un papel muy importante pero mucho más de lo que pensamos en el tema de los abdominales muchísimo la genética es fundamental tener una buena genética es cierto que la genética no te acompaña durante toda la vida porque luego dependiendo de tus hábitos y de lo que vayas haciendo pues las cosas irán cambiando ahora bien lo que tienes que tener claro es una cosa si has estado toda tu vida comiendo como un cerdo hinchándote a hidratos a pizzas a bollos a bocatas a cervezas a toda la mierda que te has encontrado en el plato pues no pretendas cambiar tu torso tu abdomen o tu tripa en cuatro o cinco meses esto lleva mucha paciencia y a veces los déficits calóricos hay que mantenerlo mucho tiempo para conseguir esos abdominales marcados yo ya digo que es muy muy complicado al abdominales marcados para mí estos abdominales están marcaditos obviamente esto ya os digo que va cargado o sea que si queréis esto de manera natural que se os quite de la cabeza pero esto se puede conseguir de manera natural y es complicado conseguir esto no es muy difícil pero obviamente este tío te lo puedo asegurar que en dos meses no lo ha conseguido este es un cuerpo además bastante tonificado viendo un poco no creo que haya mucho photoshop pero es un chico que ha ido al gimnasio al menos lleva dos o tres años de entrenamiento lleva dieta saludable mínimo un metro ochenta y cinco metros noventa seguro que mide o sea que es que depende luego de la persona pues va variando un poco el aspecto de ese abdomen pero ya os digo que esto o esto va a ser complicado esto lo va a tener menos habrá que someter un déficit calórico entrenar porque se nota que no está nada absolutamente nada entrenado hay que mantener un déficit calórico llevar un entrenamiento correcto un entrenamiento regular no hace falta hacerlo todos los días y abdominales hay gente que se pregunta que no hay que hacer abdominales sí que hacerlas no para que se demarque más sino para mantenerlo tonificado fornido mantener el estado de salud ahora bien lo que no se los abdominales no se trabajan haciendo crunches en un gimnasio tomándote en el suelo o haciendo rodillas al pecho colgando en una barra las abdominales se trabajan de manera integrativa es decir implicando los músculos profundos del abdomen sobre todo el traveso abdominal en casi todos los ejercicios que hagas sentadillas trabaja el abdomen los granjeros trabajan el abdomen las dominadas con una buena postura trabajan el abdomen las retrovesiones pélvicas trabajan bien el abdomen trabajos en boso trabajan el abdomen una carrera con una buena técnica correcta trabaja el abdomen los hipopresivos trabajan muy bien el abdomen estos ejercicios hay que hacerlos no para que se te marquen más las abdominales sino para que aumentar el volumen obviamente también es necesario hipertrofiar la zona del abdomen para facilitar ese volumen más voluminosidad a todos esos paquetes le llamo yo paquetes el six pack ese que llaman los americanos ese paquetito obviamente hay que hipertrofiarlo si no lo trabajas ese efecto no se consigue obviamente yo no soy partido de trabajar el abdomen haciendo crunches pero es obviamente que hay que hacer un pequeño trabajo abdominal siempre de manera integrativa es decir pues implicando el abdomen en todos los ejercicios trabajando con el peso de tu cuerpo con desequilibrios trabajando la barra que va muy bien haciendo ejercicios de pierna trabajando el tren inferior trabaja mucho el abdomen pues todo ese tipo de ejercicios y de movimientos facilitarán también la voluminosidad y la hipertrofia de tu zona abdominal sobre todo trabajar el transverso para reducir la grasa visceral ahora bien que nos queda claro del abdomen por tanto si quieres sacarlo déficit calórico y además y además y además que esto es lo que no dicen muchas veces y además no estar mucho tiempo sentado si tú llevas un déficit calórico pero pasas todo el tiempo de tu día sentado porque trabajas en una oficina lo que sea olvídate es que olvídate ya puedas estar todo el día comiendo pepinos te da lo mismo si estás todo el día sentado la cagas en primer lugar cuando nosotros estamos sentados lo que hace el abdomen es desactivarse totalmente ¿vale? empieza a trabajar se sobreactiva el psoas se sobreactiva el reto femoral el abdomen deja de trabajar forzamos un poco la postura de cifosi dorsal por lo tanto el abdomen deja de trabajar facilitamos la reducción de líquidos y la acumulación de tejida de puso en esa zona obviamente porque en ese momento los músculos del abdomen cuando estamos sentados no trabajan para nada a diferencia del brazo o de los gemelos cuando tenemos que solemos poner el pie de puntillas cuando estamos sentados esos músculos al estar ligeramente contraídos pues obviamente no están en reposo total pero nuestro abdomen cuando estamos sentados está en reposo total pero total reposo total por tanto obviamente el gasto es mínimo ese músculo se empezará a atrofiar los músculos bueno los músculos viscerales los órganos las vísceras como el intestino delgado intestino grueso la zona del riñón todos los órganos que están envueltos en el suelo pélvico se van a ver muy debilitados de acuerdo facilitando una visceroptosis que se llama una caída de las vísceras hacia abajo eso puede facilitar también que tu abdomen no se vea marcado incluso se vea hinchado un poquito caído etc. que favorezcas el estreñimiento por tanto ahí es importante no estar mucho tiempo sentado reducir los niveles de estrés hay gente que claro es que a veces la diferencia lo supone esto el estrés el estrés es fundamental tener niveles bajos o nulos de estrés obviamente pues tener una cuenta bancaria con 7 ceros tener un trabajo tener mucho tiempo libre que tu familia esté bien de salud que te apasiona lo que hagas que vivas en el campo y que te dediques todo tu tiempo a entrenar a comer bien etc. y tenga la cabeza muy despejada pues obviamente se va a notar pero mucho vamos ya lo digo yo que se nota pero de manera brutal tercera comer limpio o sea no me vale tener un déficit calórico si luego pues estás todo el día tomando Coca-Cola cerveza con alcohol bocadillos pizzas pan blanco harinas apenas meter vegetales frescos o sea si comes limpio obviamente se verá se notará en tu piel se notará en tu abdomen lo notará en tus órganos reducirá la hinchazón la retención de líquidos etc. además el comer limpio evitará el estreñimiento es importante ir al baño todos los días al menos dos veces cuarto punto trabajar el abdomen de manera integrativa ya lo hemos hablado esto es fundamental por eso digo déficit calórico y además y por último buena genética si no tienes buena genética lo siento mucho pero hay que olvidarse del tema por tanto dicho esto espero que os haya quedado claro el vídeo por eso he dicho tener abdominales lo que no te cuentan que es importante saberlo hay que meterse en esta materia porque al final pensamos para pasar hambre y punto pero a veces con pasar hambre no vale y obviamente si partes con un barrigón que te sale por los por los tres costados pues olvídate antes tendrás que cambiar tus hábitos de vida y mantenerte así durante unos años y luego ya iremos buscando otras cosas pero es que hay gente que veo que tiene te digo porque me ha venido gente en consulta con barriga que se le salía por todos los lados y decirme tío quiero que se me ha quedado los abdominales y yo pensando por dentro pues macho vas a tener chungo pero al final hay que ser sincero y hay que ser franco y nos tenemos que poner estrictos en este tipo de temas porque si no al final a la gente no le entra en la cabeza así que nada más espero que os sirva de ayuda ya sabéis no olvidéis dejadme vuestras dudas en comentarios visitad elrincondensano.com para más información sobre nutrición y salud y suscribiros para no perderos ningún vídeo muchísimas gracias compañeros y compañeras por haber dedicado un poquito vuestro tiempo ya sabéis espero que os sea de ayuda y que os quede muy claro el tema del abdomen sobre todo ahora que ya se acerca el veranito nada más me despido no queda más que decir abrazote un besazo y hasta la próxima adiós